hola y saludos a quien venga a ver el vídeo del coin poker aquí estoy de nuevo en un torneo más de estos milky way 500 reparte 500 usdt entre los ganadores y bueno esta es otra mesa final en la cual estoy participando y ha sido un torneo largo llevamos ya tres horas jugando este torneo ya estoy en premios pero bueno la intención es quedar entre los primeros tres la verdad le invertí 20 usdt a este torneo vamos a ver si se elimina aquí el compa de allá arriba el harry poker y al parecer sí bueno ya solamente quedamos 5 en la mesa justo ahorita que empiezo a grabar este torneo y pues bueno vamos a ver si podemos escalar en los premios en este torneo vale les voy a estar trayendo las mejores manos de este torneo miren déjenles enseño por acá entramos 52 participantes déjenme les vuelvo a enseñar se premiaron a 9 el primer lugar es 172 usdt y el noveno lugar se llevó 20 usdt yo le invertí 20 la verdad de entrada hice dos recompras y aparte compré la at home y la entrada son de a 5 usdt ahorita tengo asegurado 46 usdt y bueno ahorita nos tocaron este par de 10 es nos vamos a ir o link soy el que menos fichas tiene de este torneo y bueno vamos contra el chip líder y ahí está ahora pues bueno ya no soy quinto soy cuarto estamos en la cuarta posición ahorita acabamos de cambiar está muy reñido está muy parejo este torneo muy pesado mi mejor posición en todo el torneo ha sido estar en la posición número 3 pero ya en una mesa final pues esto puede cambiar de una mano a otra vale y pues nada hay que esperar hay que esperar a ver qué pasa les voy a estar trayendo las les digo las mejores manos para no hacer el vídeo tan largo y y decirme suerte decirme suerte todo lo que ganamos aquí en el coin poker pues lo estoy comprando en cripto monedas aprovechar un poco la bajada de bitcoin pues aquí ganamos en en dólares entonces miren aquí ya se puso interesante la mano tiene que pagar tiene que pagar no le queda de otra va a tener que pagar son 171 mil fichas las que están dentro nada más le falta por pagar otras 40 mil yo pienso que se iba a pagar no creo que folde y ven boldea que bárbaro no quiso bloquear en fin rey y cuina me encuentro en el botón voy a subir la apuesta bien nos traemos esas fichitas para acá bueno comentarles a los amigos que les llamen la atención esto del póker no es una no es consejo de inversión esto de venir a jugar póker tienes que tener conocimientos de cómo jugar estrategia para venir a jugar esto de el póker online y pues nada prepararte estudiar no todo es cuestión de suerte de que te caigan las cartitas tienes que saber mucho de estudio en cuanto a probabilidad entender el juego para poder venir a jugar por aquí pero bueno la invitación es a los amigos si usted se quiere registrar aquí en el coin póker en hay una lista de reproducción en la cual pues puede encontrar usted el vídeo o alguno de los vídeos donde les he dicho cómo registrarse cómo de dar cómo dar de alta su cartera aquí en la plataforma y empezar a jugar porque recuerden en esta plataforma hay y han puesto una modalidad muy continua de torneos totalmente gratis con los cuales usted puede hacer sus primeros usb ok entonces usted está interesado hay una liga de registro es un enlace que está debajo en la descripción del vídeo donde usted puede pues registrarse me puede ayudar un poco no pagan mucho por la referencia igual se puede referir usted directamente en la plataforma usted así lo desea pero pues si nos quiera ayudar un poco pues debajo en la descripción del vídeo está el link de registro y me voy a ir con todo con rey y nueve este señor paga cuando tiene haces es muy jugón el waps la avispa en un torneo pasado que tengo aquí en el canal pues justo eliminamos a este personaje recién lo han de haber visto aquí en el canal la gente que viene a ver los torneos de póker son pocos son pocos los amigos que vienen y ven estos torneos de póker entonces pues bueno prácticamente en estos torneos jugamos los mismos así siempre somos los mismos que estamos por aquí por lo menos para mí este el waps y que está por acá pues es muy conocido y este de acá lo he topado últimamente a este ángel leyes que aparece por acá estos dos que están de este lado pues casi no no los conozco la verdad y nos gana con el 2 de picas con el as también nos ganaba híjole esta última mano quedamos muy disminuidos en cuanto a fichas se refiere y ahora pues bueno quedamos de último con muy poquitas fichas en comparación pues a los contrincantes a los rivales que tenemos por aquí y pues nada vamos a tener que esperar un par de cartas fuertes para podernos en riesgo y en este torneo vamos a estar en riesgo en estos últimos minutos que hizo la avispa que hizo la avispa que hizo la avispa no puede ser que bárbaro pero bueno bueno estos errores son los que nos benefician de repente y bueno a pesar de que la avispa tenía un muy buen stop de de fichas pues ya aseguramos el la cuarta posición en este torneo mira afortunadamente cuarta posición ya aseguramos 57 usdt saldríamos con una ganancia de 37 pero bueno mientras no nos eliminen pues vamos a tener todavía oportunidad de pelear por escalar un poquito más en este torneo bueno en mejor momento nos cae este par de reyes seguramente por el stop de fichas que tengo yo por acá esto es lo que les iba a decir me van a apostar me voy a ir esperemos que no pase alguna cosa rara por aquí y puede ser que haga color no me jodas o sea siempre pasa este tipo de circunstancias pero bueno fue un buen torneo fue un buen torneo fueron tres horas con 16 tres horas y cuarto lo que estuve jugando por acá y vean con un par de reyes me elimina pero bueno fue un muy buen torneo me hubiera quedado ahorita con unas 90 y tantas mil 100 mil fichas y hubiese ganado esa mano y bueno te podíamos haber tenido una pues como les puedo decir una mejor oportunidad de escalar pero bueno así es esto del póker si hay parte de la suerte pero también además de suerte hay que saber jugar hay que estudiar pues la ley de probabilidades de lo que te pueda caer entonces este señor a pesar de que fue con un par de cartas que del mismo color que son picas pues las picas a veces salen mucho también hay probabilidades de hacer color entonces pues él pues quiso apostarme a esas probabilidades y con tal suerte pues le salen las picas necesarias para eliminar pero bueno fue un buen torneo un muy buen torneo me voy satisfecho y pues nada gente aquí lo voy a dejar he estado subiendo últimamente torneos de póker porque he estado retomando y pues les seguiré trayendo por aquí este tipo de torneos sale nos vemos hasta un próximo torneo del coin adiós un próximo y un próximo Gracias.